Hola señores, pues aquí venimos a Culiacán y la verdad es una pena para las personas que no vinieron. Está perrísimo el pinche evento, nos hemos divertido como enanos. Hay de todo, Bobcat con Rabbit, el helicóptero de Ernesto, el F-16 de Ernesto, el avión de Johnny Marr, el Tucano de Ernesto, el Tucano de Felipe Nieto, el Ultraliner de Ernesto, el Bandit del Ángelo, el Viper de Ernesto, el Ultra Bandit de Paul, el F-16 de Paul, mi avión, el avión de Jacobo, este monstruito nada más ahí para que no batalle. Lo va a llevar muy bien, sin ninguna manera. Señor Pablo Uriarte. Conforme van creciendo, necesitas menos relaciones de potencia. Cougar de Jacobo, de Guasave, México DF, Guasave, Guasave, el avión de Mario, el avión de Mario, de Mario, y de Ricardo. Este es Culiacán. Un excelente, 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 excelente evento. Carlos Mercado, de la hermana República Guasave Ranch. Un excelente, excelente evento. Lástima. Que los que no vinieron, I'm sorry. El Neto, el cigarro, el cigarro, Mario, Quintero, toda la banda. Culiacán. Gracias a Jacobo, a Paul, a toda la gente de aquí de Culiacán. Y nos hizo el favor de, a Germán, y nos hizo el favor de convidarnos. El Mateo. El Matallets, por favor. El Matallets. Entonces, toda la banda. Aquí estamos. Un evento excelente, excelentísimo. Ahí te quieres pasar al Bobcat, no me agüita, eh. ¿Cuántas barras? ¿Va? Ánimo. Todo el batallón pesado. Pura calidad, chingado. Telo Chino, el Tarique, José Salido, el rey de los POS. Paul Urierte, gracias por convidarnos. Muy padre, muy padre. Y Jetmon. Dale, mi querido Mateito. Ahí está. Esto fue Culiacán. Lástima para los que no vinieron, pero... ¡Ay! ¡Era broma, eh! Muy padre, muy padre todo. La comida, la convivencia. La convivencia también se nos dio bien. Entonces, ya saben. El año que entra va a estar mejor que este, van a ver, porque va a haber muchísimo más gente que se va a picar. Va.